Representantes de la salud de la subregión norte de Antioquia se dieron cita en el auditorio de la Ciudadela Educativa y Cultural Horizontes con el fin de asistir a una capacitación en estrategias para reducir el índice de SIDA y la hepatitis B. Esta iniciativa surge de la dirección seccional porque están seriamente preocupados con el autoaumento de la problemática. Se nos están presentando muchos casos de gestantes con VIH y con hepatitis B+. porque como el virus del VIH se está comportando más en las mujeres en edad fértil, entonces tenemos que estar alertas porque estas son las que se nos embarazan entre esas edades. Según las directivas de esta capacitación, en la subregión norte existe un gran desconocimiento frente a la estrategia trazada, por lo que se pretende brindar herramientas que permitan contrarrestar esta deficiencia. Sí, pues lo que hemos detectado es que hay bastante desconocimiento frente a la estrategia, pues los municipios hacen lo que tienen sus recursos, tienen sus cosas, pero les falta un poco de conocimiento y eso es lo que nosotros pretendemos, que se vayan con toda esta información para que la apliquen en cada uno de sus municipios. Mientras algunos profesionales de la salud buscan la solución en la educación sexual y otros la buscan en la medicina, Luis Fernando Vélez, médico director de Santa Rosa de Osos, argumenta que la solución se encuentra en la búsqueda de Jesucristo, pues es la falta de Cristo la que genera tantos conflictos en la humanidad. Bueno, yo creo que hay que darle una vuelta de 180 grados, porque se ha manejado simplemente desde la prevención con los anticonceptivos, con los condones y realmente hay que dar un cambio totalmente a la mentalidad de todos. El problema no se resuelve con un condón, el problema se resuelve andando derechito. Con estos talleres se espera poder multiplicar las estrategias que permitan reducir el alto índice del SIDA y la hepatitis B a nivel departamental.